¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, gracias! Tranquilito, muy pequeñito, despacito. Ya agarraron el medallón. ¡No te creo! Solo voy a pasar a disparar a behind. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ap Kushida! ¡Ap Kushida! Mátalo, mátalo, mátalo. Dejó, dejó, dejó. Ahí. Yo maté dos. Acá te anda mal ataca que te mato, pues. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué quieres que lo maten? Atrás, atrás, atrás. Ya está, a robarlo, está reto. Ay, hijo de la gran puta. ¿Puedes marcar o no? Pero, Alejandro, yo también me di marcarlo. Me di marcarlo. ¿Puedes que me la agarro? Me la agarro. Ay, chete. ¡Pues, Alejandro! No, 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 no. Acá hay uno. Vamos a matar al mare. Se me vuelve a intervir, ya. Ay, este es mentiroso. Saludito, qué maravilloso. Saludito, vení, vos me mataste. Vení, 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 vení. ¡Uuuuh! Mataron al otro calequeta, nera, no, p***. ¡Ah, pero no le fue calderón! No es de mierda, jactrito. No, es que falta el otro. El otro es el capó Ahí va, ahí va, ahí va Uh, 70 ¿Cuándo? Allá en el marquero Ah, este es el que revió ahorita Nero, Nero, vení Voy Viene Viene Ah Paca para acá ¿Aquí? Ahí está blanco Ahí hay otro Ahí está vio Ahí hay otro Ahí hay otro Vamos a ver Hemos agarrado Vamos a ver Vamos, a ver Aquí está pegado ¿Vamos? Viene ¿Vamos a pegar? ¿Vamos a pegar? ¿Blanco? ¿Blanco? Pues... Viene el revivir en revivir ¡Ay Dios mío! ¡Mátalo pues mierda! Estás ahí robando Pero... ¡Ah! ¡Me lo revivieron otra vez a veces! ¡Sí! Lo dejando Por las 2 de 3 años... ¡Ven a revivirlo! ¡Ven a revivirlo! ¡Ven a revivirlo! ¡Ven a revivirlo! ¿Quién lleva 250 o? ¡Ven a revivirlo! ¡¿A los differentiales orgullosos? ¡¿Se ha visto!? ¡Sí! ¡Ven a ahi o no! ¡Werk! Pobre el perro, y no me voy a volver a revivir, nero. Otra vez. Otro equipo, otro equipo. Otro equipo, 110. Otro equipo, nero. Ustedes, ¿nos vamos o qué está? Estamos todos separados. Ya para marcar, ya para marcar. Ahí está mi nero. No, no hay nadie en la bodega. Los problemas se los están vigiando. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Lo maté, lo maté. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Aquí es como esto, güey. Tranquilas, niñas. Lo maté. Oye, esto voy a tener que bajar Seguimos en el loot Seguimos en el loot Seguimos en el loot Ayy Que culero Si llega de impulso Yo, yo La esperanza de De El chito Ahí está Dicenlo 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 No me ponen dudas Dicenlo 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 No, pero si te vas a girar a cero Ya nos vamos Otra vez por Se pegó el mal el niño creativo Se mete a cubrir el pin Como que intentaba uno Te voy a revivir a los amigos aquello No creo Ojalá me reviva de nuevo, es más Yo voy a volver a estar Ya es como un hobby, vos No, es bien Por haberme matado en el bolsillo No hay nadie más No hay nadie más Aquí va, aquí va, aquí va Mira que hay por dónde vamos Si no, es la isla Lleva la tarjeta, mamá No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Tienes un ataque 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 Oclean retirar huuuh rouk Bin bin sei Tienes un ataque ¿En Morinero, Julio? Hay como 10 o... Ya está en Morinero, Julio. No, hay 10 personas por aquí los carros. Le llevó una boquina. Estás peleando, ya está. Se van a ver un montón que habían aquí. Son unos más matando a vos. Por ahí viene otro equipo, viene otro equipo. Vamos a tratarlo. No pueden tener la medalla. Se ha quebrado. Se mataron. Se mataron. Se mataron. Se mataron. No hay rex. No hay rex. Se mataron con dos equipos peleando. Vamos a ir. Marca, 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 marca. Marca, marca. Cuatro. Ponte las armas. Le voy a sentar otra vez al compañero. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Aquí Sí, sí, suena. Agarrazo. Cerrado. Cerrado otra vez. Muerto. Estás muerto, hijo. Estás volando, hombre. Te crees moscas, mi madre. El hombre es moscas. El hombre es moscas, ¿o? Vuela y vuela. Por otro rumbo. La presa gira a cero, mejor bien. La cero es el niño. Estamos controlando solo. Hijo de la cero. Hijo de la cero. Matemos a los techies hasta que vaya a ser. Lo voy a buscar, lo voy a buscar ahorita. Me río. Creo, creo, creo. Gato, lo tiene, loco. Ya ven. Que le ponga ahí, mate uno. Mira. Esta arma, la... No, pero esta es la más que está dando. Mira, mira, apuntad, apuntad, apuntad. Es que el animal la... La anempearon porque mira, no tiene caída ni nada. Están anempeando esto. ¿La anempearon o la anempearon? La anempearon. No, man. No, man. Sabes cual buffearon a Alejandro Castro. Estas, todas, man. En general, estos. Demasiado... Están renguendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Fuera! ¿Qué es mi piso? Oye, es un... ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hace una persona muy interesante de gente? Es Castro. ¿Sí? ¿Y que vamos a la montaña? ¿Con mi primo? ¿Sí? ¿Qué será mano? Es... Es Atlas. Ya, es Castro. Está celoso, está celoso. Digo, no sé, digo, no sé. No, 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 no. No, 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 no.